Para practicar con el gel, ¿de acuerdo? Que no se malgaste mucho el producto, pero es una forma de entrenarte. Es, a ver, trabaja la sonrisa, reparte el producto, mejor dicho. Tú reparte el producto, aunque no esté perfecta la sonrisa. Repartes el producto y ya está, ¿vale? Incluso podrías repartir el producto mal, ¿vale? Como en recto, márcalo en recto, chiqui. Tú márcalo recto, porque lo que yo quiero es que se vea como intenta limpiar la sonrisa. Y si no te sale bien, sin secar, vuelves a realizar la maniobra y ya está, ¿vale? Eso sería, pues, repartir el producto rápido. Tú extiendes el gel, el blanco, como no se mueve, no hay problema. Ok, ya está, suficiente, tesoro. Ahora, limpias el pincel, escurres y te lo afilas. Y ahora, posiciona, aunque no te salga perfecto, ¿vale? Además, que para eso está, es lo del vídeo, para que veáis. Eso es. Apoyas. Eso es, en la parte en la que más cuidadito tienes y vas más lenta. Entonces, observas la sonrisa. Ay, pues me ha salido bien, me gusta, la seco. Pero en este caso, no, porque estamos entrenando, ¿has visto? Ay, tonti, criaje no. Venga, entonces, pues vale, muchísimo mejor que antes. Abajo no hemos tenido cuidado. Estamos entrenando la sonrisa. Ha repartido el producto y ya está. Me da igual que no esté nivelado ni nada. Es una forma de entrenar la sonrisa. Rocío me queda torcida, Rocío no me queda en nube, tal. No hay problema, entonces, la haces, ¿a qué te gusta más? Sí. Entonces, vuélvela a ensuciar. La vuelves a eliminar, no la has secado y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, no estás desperdiciando producto, ¿vale? Luego ya ese producto no lo recojas y lo metas en el bote. Eso ya es una cochinada, ¿vale? Pero es una forma de entrenarte, ¿vale, chiqui? Ahora vuelves a afilarte el pincel a la hora de limpiar. Lo ha dejado bien afiladito, bien planito. Y apoyas, eso es, despacito, con paciencia, como si fuera el parabrisas de un coche, apoyando, ¿vale? Porque quieres que a la vez que estás marcando la sonrisa, no quede sucio el lecho. Por eso os digo como un parabrisas. ¿Has visto? ¿A que estás más feliz? Muy contenta. Vale, yo más.